Om Shanti, mi nombre es Pilar, vivo en Barcelona, pero hoy estoy en India, en una de las sedes de Brahma Kumaris, donde aprendí este arte de la concentración, del recuerdo, del yoga, esas pausas que plantan estas primeras semillas para que la mente se estabilice, que te fortalecen en saber quién eres y poder centrarte y poder mejorar todas tus relaciones. Aquí son estas primeras horas tempranas y por ello quiero invitarles a esa primera meditación. Cuando el día nace, en ese renacer, en ese seguir, segundo a segundo, la luz, salimos como una metáfora de la oscuridad para poder ir entrando en la luz. Esto es lo que sucede cotidianamente, de la noche pasamos al día y en ese día cuando abrimos los ojos, nuestro primer tiempo es ese silencio, ese agradecimiento, este centrarnos, este preparar el día. Es una práctica que nos ayuda sobre todo a centrarnos en quién somos y en todas esas cualidades que naturalmente poseemos y que quizás las hemos olvidado en el tránsito del tiempo, de los días, de las circunstancias, pero cada día amanece, cada día podemos renacer, cada día podemos reencontrarnos. A mí es una de las cosas que más me ayudó y que aprendí aquí y que cotidianamente es una buena manera de empezar el día para luego vivirlo desde esas semillas que aquí ahora plantamos, florezcan, permanezcan en nosotros, nos recuerdan quién somos y podemos relacionarnos desde nuestras mejores cualidades. Así que les invito a este tiempo conjunto y a la vez en soledad, de silencio. Ese tiempo donde empiezo con una respiración profunda, donde escucho estos sonidos del día calmados y de forma natural inspiro y me inspiro con esos pensamientos más elevados de agradecimientos, de agradecimiento, de amor, de bienestar, con esos sentimientos que hacen que mi mente esté más calmada y concentrada, con esa belleza de cómo el día renace y de una forma natural y de una forma natural segundo a segundo me recuerda a quién soy. No necesito nada más, más que una respiración, la intención de este tiempo, de este segundo, de este momento y este enfoque. Este enfoque lleno de agradecimiento, lleno de amor, lleno de comprensión. En este momento donde la luz del día empieza a emerger es esa metáfora de la luz que emerge en mi interior al recordar quién soy y darme cuenta de que en esas pausas aprendo a reconectar cuando siento que en las turbulencias del día, de las situaciones, no recuerdo y se abren a otros espacios, a unos espacios donde parece que hayamos olvidado la belleza que hay, esas cualidades que hay en cada uno de nosotros, la quietud, la serenidad, el amor. Respiren y suelten, dejen ir y estén en el tiempo. Recuerda, eres tiempo, eres luz, eres quietud. y siente esa energía poderosa que emerge cuando te permites ser, cuando te permites darte un tiempo en esa concentración y en esa conexión con esa otra energía suprema, esa otra energía sutil, esa otra energía de luz y de forma natural seguimos ese hilo dorado y nos conectamos con esa esencia, la esencia de quien soy y en medio de ese amanecer todo se va despertando. en medio de ese amanecer siento esa belleza y es una práctica que puedo aplicar luego a lo largo del día cuando siento que he perdido el norte, cuando la confusión parece que llega pero solo se trata de respirar utilizar un segundo para volver a enfocarme y soltar. y soltar. mi mente se torna calmada y en ese espacio quieto interior en ese espacio sagrado yo, el alma ese ser vibrante lleno de cualidades renace así que respiro profundamente y me permito y me permito renacer en cada segundo y sentir esa calma sentir esos susurros naturales de cuando el día crece aún cuando todo está calmado y así conectar con las primeras horas del día me fortalece me inspira y me conecta con lo más sagrado de la vida y esas semillas quedan guardadas profundamente en mi corazón esas semillas quedan en mi interior viajan conmigo porque yo soy esa paz esa quietud esa serenidad y esa belleza así que poco a poco voy sintiendo me permito sentir esa calma poco a poco sé que ese es mi despertar cada día y en esa práctica aprendo me conecto me relaciono desde estas cualidades de paz y de amor así que respiro y contemplo conmigo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se hace realidad y me prepara para compartir el día. Solo recordar que depende de un segundo, de un respiro, de una intención y un pensamiento elevado y conectar. Dos palabras. Om Shanti. Yo soy ese ser vibrante de luz. Shanti. Paz, calma y serenidad. Om Shanti. Que tengan un feliz día. Y recuerden, a lo largo de todo el día, dense esos segundos de centración. Y también al acabar el día. Este proceso de empezar, vivir y cerrar es nuestro enfoque principal. Para esa paz, para ese mundo mejor que todos queremos. No solo para vivirlo, sino para compartirlo. Om Shanti.